Después de cuatro años donde la señorita Janet y el Quique se dijeron de todo, el viernes pasado la alguna vez musa del Quique volvió al programa que la vio nacer. Con otra postura y solo como invitada, Janet Moenlecos visitó a su exjefe, dejando atrás una de las peleas más sabrosas de la farándula. Va a ser súper bien, bailamos hasta la mayonesa en los comerciales, súper entretenido. ¿Se ven en la buena o no? Sí, 100%. Cuando Janet decidió partir de Morandé con compañía, lo hizo alegando contra el programa que la hizo famosa. Que no le gustaba bailar sexy, que le molestaban las bromas y que no se sentía cómoda, fueron las frases que provocaron que el Quique le hiciera la cruz a su alguna vez musa. La mejor de las ondas. No lo veías hace rato. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y bueno, al final en los comerciales era como cuando más uno aprovechaba de conversar y porque el frente a la tele igual es como raro. Pero como la semana pasada se cumplió un año desde que al Quique lo operaron del corazón, quiso tener a una de sus modelos más importantes para conmemorar el aniversario, dejando atrás el rencor y las rencillas que alguna vez tuvieron. ¿Ganas de volver más estable o solamente una visita? Es una visita por ahora, solamente una visita. El reencuentro con el Quique no es lo único que tiene a la señorita Janet con la sonrisa de oreja a oreja, porque hace poco más de dos meses que está embarazada de su segundo hijo. De cómo se filtró, no era la idea todavía, uno siempre quiere esperar un tiempo, que se yo. Pero bueno, ya que se sabe, estoy feliz, estoy chocha e increíble. La esposa está vuelta loca, 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 porque me lo pedía mucho. Y yo siempre le decía que más adelante, que más adelante, que más adelante. Entonces ahora, obviamente que no lo esperábamos, pero súper bienvenido y felices estamos. Yo pensaba hacerlo, obviamente en un tiempo más. Pero nos vino esta sorpresa maravillosa y nada, feliz, 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 feliz. Hace un año y medio Pololea con un empresario, pero hace mucho tiempo que quería darle un hermano a su hija. Así que aunque no esté en televisión, su felicidad no puede ser mayor. Él no tiene eso. Y obviamente que cuando ya tienes 38 años, es como que es un sueño. Uno cree que solamente el sueño de las mujeres, pero también el sueño de los hombres. Y para él era un sueño, un sueño que quería cumplir. Nosotros teníamos miles de planes, o sea, uno siempre tiene como un orden en los planes. Bueno, se adelantó este que era uno de los planes, pero el resto sigue tal cual. No hay que apurarse, ni casarse al tiro, ni... No, 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 no. No.